Vamos ahora al departamento de Retableo. Una mujer fue abandonada en el corredor de una humilde vivienda. Según el relato, es que esta mujer había sido secuestrada, pero al parecer los delincuentes se percataron que vecinos se dieron cuenta y lo lograron identificar. Es por eso que la dejaron abandonado en ese lugar. Por supuesto, esta versión, este relato, este testimonio, está siendo investigado ya por las autoridades locales. Sus gritos le salvaron la vida. ¡Víjate! ¡Cómo sabes! ¡Muchas veces se estaba durmiendo! Una mujer, presuntamente bajo los efectos de alguna droga, logró pedir auxilio y fue rescatada de tres hombres que intentaron secuestrarla en la zona 4 de Retableo. El hecho ocurrió al momento que los tres individuos presuntamente raptaron a la mujer frente a una residencia de la colonia municipal de dicho departamento. A la mujer la llevaban atada de pies y manos, pero ante sus gritos y la alerta de vecinos y familiares, sus captores optaron por abandonarla en el corredor de una vivienda. Para médicos de la Cruz Roja, la trasladaron a la emergencia del Hospital Nacional de Retableo. A lo que son números telefónicos de Cruz Roja, Guatamarteca, Delegación Retableo, nos indicaron sobre una persona que se encontraba con un individuo objeto de secuestro. Se destacó la unidad de 706 al lugar, encontrando a la señorita Vilma Marina Lara Mazarío, de 21 años de edad. Ella originaria de Cantón Los Patos. Coordinó con PNC, ya que en el lugar indicado de la emergencia no se encontraba la señorita. Un elemento de PNC se rastró aproximadamente durante media hora para poder encontrarla. Se encontró en una habitación amarrada todavía, cuestiones de ahogamiento, ya que tenía una bolsa en la parte de la cabeza. ¿Cuántas heridas presentaban las manos y los pies, según sabemos? Cuatro heridas, en la muñeca, parte de los tobillos, ya que tenía cinchos de seguridad, con eso lo tenía que amarrar, y en la parte de lo que es cuello, igual tiene edemas. Elementos policiales realizaron un intenso rastreo por el área, pero no les fue posible capturar a los presuntos secuestradores. ¡Gracias! ¡Gracias!